El vicepresidente de la República, Guillermo Castillo, hizo un llamado a las corporaciones municipales para que continúen implementando las medidas sanitarias y así prevenir el contagio de COVID-19 sin bloquear el comercio en sus localidades. Hemos tenido en realidad peticiones de muchos integrantes de los sectores, de los departamentos que nos manifiestan de estas acciones que están tomando los alcaldes. Nosotros hemos hablado con muchos alcaldes, pedido que las disposiciones son las que manda del Ejecutivo. En algunos casos nos han dicho que son los consejos municipales los que han pedido que se tomen estas decisiones. Sin embargo, en otras municipalidades se nos ha manifestado que ha sido una petición voluntaria que ellos como alcaldes han hecho a los sectores productivos de cada uno de los municipios o departamentos a efecto de prevenir esta situación de mayores contagios o brotes. En consecuencia, nosotros lo que hemos solicitado a los señores alcaldes es que estamos de acuerdo con que se preocupen por mayores contagios y que tengan medidas de prevención, pero que esto no afecte o que contradiga las decisiones que han emanado de la presidencia.